...de gobierno por el tema de sumar personal en el área de tránsito. Es algo que ya se había hecho, se había abierto una inscripción. ¿Cómo fue el tema? ¿En qué instancia nos encontramos? Hola, Estela, buenos días. Sí, ya te digo, estamos en la última etapa, que es la etapa de entrevistas. Ya esta mañana estuve hablando con la jueza de falta para ya terminar con lo que falta, que es la entrevista. Que de los 33, creo que fueron los que se han inscrito en esa oportunidad, hoy quedaron 7. ¿Cuántos cargos hay que cubrir? Habíamos dicho 7, de los 7 cargos que sí que están, como justo en el cubrimiento de los cargos. Pero por eso no quiere decir que los 7 que están ahora, si no pasan el tema de la entrevista, y el psicólogo, bueno, veremos a ver si se son menos, si se hará otro concurso en el futuro, o quizás los 7 que han pasado las dos etapas iniciales, son los que pueden estar dentro del plantel de los inspectores. ¿Algunos de los requisitos que tuvieron que ir pasando, que tuvieron que cumplimentar? No, son los requisitos, son los, bueno, el currículum con todos los estudios que tenían, cuanto más estudios tenían, más puntaje le va dando. Bueno, después se hizo una prueba escrita, que lo hizo la jueza de falta, también, bueno, ahí fue otra etapa que han pasado, que quedan en estos últimos 7. Desde este último 7, como te decía recién, ahora viene la entrevista y la consulta con el psicólogo, para ver cómo, bueno, el perfil que da esta persona, ¿no? Bueno, después de ahí se ve, se ve, a ver cómo se termina el tema. Lo antes posible queremos meterle gente para... Es necesario. Sí, es necesario, porque bueno, hoy vemos que el parque automotor ha crecido mucho, es decir, tenemos un montón de movimientos de gente, de motos, de autos, bueno. Y ya te digo más, tengo la misma cantidad de gente como tenía cuando estaba con Pedro Espino, es decir, cuando estaba en el otro gobierno. ¿Y esto por qué, Adrián? ¿Qué pasó? Se fue desfasando, Estela, es decir, hay gente que después pide psiquiátrica, algunos que se van, se jubilan, y no se ha vuelto a poner gente. Entonces, bueno, por eso se ha vuelto este nuevo concurso para tener un nuevo personal. Que te digo, como te lo estoy diciendo, hace falta gente. Porque está muy, con mucho movimiento del parque automotor. ¿Y para cuándo vamos a tener más o menos definido esto? Calculo que para mediados de febrero, Estela, ya tenemos definido el tema, porque se pidió, en estos últimos siete, que son los que van a entrar, se pidió un certificado de pronto año. Y eso nos lo hubiéramos pedido de arranque, digamos. Pero como puede haber algunos problemas, entonces pedimos también un certificado de pronto año. Es otro requisito que se suma. Es otro requisito que se suma para tener la mejor gente, y bueno, la gente que se pide un certificado de pronto año, para que no tenga pronto año ninguna índole. Perfecto. Gracias.